Coco, clases Háblame más de ti, de tu vida, de tus cosas Háblame más de ti, no te muestres resenosa Déjame entrar ahí, a ese mundo que tú tienes Déjame conocer, lo que piensas, lo que tienes Háblame más de ti, sé que estás y ves en vida Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida Ya no mires hacia atrás, todo ha sido como un sueño Fue muy duro despertar, pues tu amor sí fue sincero Porque siempre pasa así, cuando nos enamoramos Hace ser que le entregamos, no valora lo que damos Háblame más de ti, sé que estás y ves en vida Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva Háblame más de ti, sé que estás muy resentida Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva